Una chispa que se enciende fugaz y luminosa Esa chispa, bien lo sabes, se hace fuego en la garganta Esa chispa que se enciende, trepa, corre y al fin vuela Se hace llama que nos cubre con su manto de tibieza Ahora es fuego que descubre tontos sueños para el alma Se agiganta con sus miedos y le teme a la esperanza Hay que vivir sin dar más vueltas Hay que remar, sentir la sed, latido y presencia Una chispa que se enciende fugaz y luminosa Esa chispa, bien lo sabes, se hace fuego en la garganta Corremos, escapamos, pero apenas lo logramos Tropezamos con la piedra que hace rato ya pateamos Y caemos enredados en las trampas del amor Nos atrapan, nos devoran las agujas del reloj Hay que vivir sin dar más vueltas Hay que remar, sentir la sed, latido y presencia Hay que remar, sentir la sed, latido y presencia ¡Lay, lai, 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 lai! La 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 la...